Todo lo que tú anhelabas, todo lo que tú has querido, todo lo que me has pedido, lo has conseguido de mí. Y ahora dime qué más quieres para saciar tu capricho. Dios mío, di por favor, si por ti yo he de morir. No sé qué más me pides tú, si todo te lo he dado a ti. Y en pago de tu ingratitud, amor solo de mí. Jamás encontrarás, jamás otro amor noble y fiel, que en medio de su gran dolor piense en tu querer. No sé qué más me pides tú, si todo te lo he dado a ti. Mi amor está en su plenitud, sin ti no sé vivir. Si sabes que te adoro con los cofres de ti. No sé qué más me pides tú, si todo te lo he dado a ti. No sé qué más me pides tú, si todo te lo he dado a ti. Y en pago de tu ingratitud, amor solo de mí. Y en pago de tu ingratitud, amor solo de mí. Si sabes que te adoro con los cofres de ti. No sé qué más me pides tú, si todo, todo es para ti. Y en pago de tu ingratitud, amor solo de mí. ¡Aplausos! Música 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 Música